Bueno amigos, empezamos aquí con el plato fuerte, ya estoy fundiendo un poquito de mantequilla para untarle al pan. ¿Por qué les parece si el George nos lee los ingredientes para poder seguir cocinando esta deliciosa refacción que no van a fallar? Ya el chef lo dijo, vamos a preparar una deliciosa refacción que nos va a quedar como anillo al dedo para la época de inicio escolar. Los ingredientes son dos rodajas de pan sándwich, además dos rodajas de jamón, agregamos dos rodajas de queso, también media zanahoria, medio limón, medio pepino y el toque del chef en casa y también del chef Eduardo con mantequilla, sal y pimienta. Bueno, pues vamos a empezar por los cruditis que van a ser lo que va a acompañar este sándwichito. ¿Los qué? Cruditis, así se le conocen, son vegetales crudos, por eso se conocen como cruditis. Entonces siempre cortamos, le vamos a hacer una base a todos los vegetales que son así circulares. Vamos a cortarlos de esta manera. Es que casi no utilizaste esos términos chef. No. Asumo que obviamente todo el tema de vegetales crudos se llama cruditis, ¿no? Sí, son el cruditis más famoso de aquel platón donde van palitos de zanahoria, a veces pepino, a veces sapio, brócoli y se le pone un dip a base de queso crema al centro. Qué rápido y qué temprano empezaste con los antojos chef. Rapidito, ¿eh? Sí, 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 se antoja. Es que es delicioso chef. Sí, la verdad sí. Comes rico, te llenas y... Y estás comiendo saludable. No, igual en mi casa cuando se hace se pone rábanos, se pone brócoli, pepino, apio. Yo soy el fanático del apio en casa, así que a mí el apio me parece una maravilla, la verdad. Súper fácil de combinar, ¿no? Pero bueno. ¿Ven? Entonces, vamos a ponerle estos cruditis. Lo que yo hago para más o menos como que ponerlo del mismo tamaño y que cuadre un poquito más, ya tomo la medida de la zanahoria. Y aquí, este está, el pepino que este es el sin semillas. La cáscara es bien suavecita, entonces no se la vamos a quitar, ¿sí? Y la otra vez comentaste, chef, que el hecho de no tener semillas tiene relación con qué tan tierno es... Yo creo que sí, creo yo, me imagino. Mi lógica. Ok, tu lógica dice que... Además, lo que estás comentando, chef, de los cruditis es algo, bueno, muy responsable a nivel salud también, principalmente si este sándwich o esta refacción es para niños, ¿no? Sí. Porque les estamos enseñando a comer, divertirse, pero también nutrirse, ¿no? Y eso es importante, tener vegetales. Nosotros somos, los padres somos los responsables de hacerles a ellos comer bien, después que a veces nos da miedo y les paramos complaciendo con cualquier cosita y después se vuelven melindrosos. Es que es una pequeña lucha, ¿no? Al inicio. Es una pequeña lucha al inicio. Y a veces los papás se les hace más cómodos encontrar una bolsita de algo para que estén picando, ¿no? Esas frituras. Exacto. Que al final de cuentas, los niños todos felices. Todos felices. Trae esas consecuencias a largo plazo. École, école, école. Aunque una vez tuvimos una discusión con Luis Cano, compañero aquí del canal, con el tema de... Yo soy de la opinión que los adultos son los que hacen a los niños melindrosos y después tenemos adultos melindrosos. Y él decía que no. Y él decía que sí. Yo sí lo creo. Por ejemplo, ahora puedo hablar con más... ¿Cómo es que dicen por ahí? Puedo decir la mula espada porque aquí tengo los pelos. Porque tengo un hijo de seis años y Celia, mi esposa, se ha dedicado a poner siempre vegetales en la mesa, a comer ensaladas, a mandarle este tipo de refacciones al colegio. Le mandamos celotitos, le mandamos zanahoria con limón, le mandamos pepino con un poquito de limón. Siempre incorporándole esa parte para que él se acostumbre a comer bien. No, definitivamente, Chef. Sin hacernos tantas bolas, definitivamente sí. El tema... Bueno, muchas cosas en la vida. Porque esto podría dar un tema larguísimo. Valores, principios y todo lo demás. Estamos hablando de comida. Pero sí, son los papás. Los niños empiezan a crecer. Vienen con el disco duro totalmente nuevo. Exacto. Listo para absorber todo lo que el mundo les puede brindar. Y en el tema gastronómico, sí, los papás tienen muchísimo que ver. Es cierto, uno como papá y como adulto, pues ya te echaste a perder en la vida. Pero eso no significa que puedas hacer bien la tarea con tu hijo. No, y es que los gringos dicen, tienen su dicho que dice, monkey sí, monkey do. Quiere decir, el mono ve, el mono hace. Y realmente son una esponjita esos niños. Los niños ven a uno y van haciendo lo mismo que uno está haciendo. Entonces, es una responsabilidad bastante importante enseñarles a comer bien. Bueno, no le voy a poner limón ahorita. Sino que vamos a dejarlo aquí a la par. Nada más para que ustedes se lo puedan mandar de una manera coqueta. Vamos a hacer otro aquí para que ustedes vean. Con mucho cuidado van a cortar aquí. La parte sin entrar a... A ver, tal vez ahí lo pueden ver. Vean. Ahí está, ¿eh? Ojo, eso tiene que ver mucho con varias cosas, ¿no? El cuchillo muy bien afilado. Sí. Pero por otro lado, también precaución al momento. Precaución. No queremos... Después ve, solo van a empujar esto así. Y ya tienen ahí. Aquí entre dos, todo el mundo ya sabe que el chef es regalado para andarse cortando. Así que en casa, por favor. A ver, si no me hubiera querido cortar o le tuviera miedo al fuego, al filo del cuchillo, no me voy a meter a ser cocinero. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos al corte. Listo, George, para el siguiente segmento. Vamos a estar ya listos con el sándwichito. Van a ver qué rico va a quedar. No se lo pierdan. Bueno, ya estamos aquí listos para la segunda parte de este plato fuerte. Pero antes de seguir, ¿qué les parece si el George nos recuerda los ingredientes? Los ingredientes son dos rodajas de pan sándwich, además dos rodajas de jamón, agregamos dos rodajas de queso, también media zanahoria, medio limón, medio pepino y el toque del chef en casa y también del chef Eduardo con mantequilla, sal y pimienta. Bueno, y después de que el George nos recordó los ingredientes, bueno, vamos a poner un poquito de mantequilla, ¿sí? A este sándwichito. Y vamos a ponerlo del otro lado, ¿vean? Para que se empiece a dorar, ¿ok? Y vamos con otro sándwichito por aquí. Vamos a poner el jamón por ahí, ¿vean? Que se empiece a fundir el queso. Y esto, ¿por qué le estoy poniendo mantequilla al pan y por qué le estoy poniendo el queso? Porque les va a dar energía, los niños necesitan energía para andar corriendo en el recreo, estar jocoteando, como decían en mi época, fregando la pita, ¿sí? Necesitamos que estén con energía, ¿sí? Un sándwichito así, con mantequilla, con queso fundido y todo. No sé si te has dado cuenta, ahora muchos tienen un micro en las clases, he visto en muchos colegios que ya tienen micro, se les pueden calentar un poquito la comida y todo. Entonces, para mí eso es genial. Esto se lo pueden dar facilito, felices, después de los vegetales, un sándwichito así, van a tener energía suficiente para poder disfrutar del recreo. Y de la clase. Es que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, chefe. En los colegios cada vez más se preocupan por la alimentación de los niños. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con su rendimiento en clase. Exacto. Tú decías, energía, no se preocupen, los niños encuentran la forma de quemar esa energía. Pero también tiene que transformar esa energía en concentración, en que las tareas se les queden, las lecciones y todo lo demás. Entonces los colegios tienen el micro. Vos tenés sobrinos y también sé que te toca a veces cuidarlos. Pero aquí en la noche, yo soy el que los echa a perder un poco. No, yo sé, vos sos el tío concentrador, pero decime si no, después de todo un sábado estar del Tingo al Tango, en la noche uno ya quiere desconectar. Y ellos a las nueve y media de la noche tienen una energía, como si fueran a las nueve y media de la mañana. Tienes toda la razón, che, para qué te digo que no sé si. Y se levanta muy temprano también, ya listos para la aventura del día siguiente. Pero bueno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Descansar? No se vale. Pero bueno, vean. Aquí ya se empieza a fundir todo. Lo que quiero es simplemente, ya. El jamón, yo pedí hoy, ¿qué fue lo que pedí? Jamón pastel. Pedí un par de rodajitas de jamón pastel. Pueden hacerlo con queso amarillo. El queso que les guste más a ustedes en casa. El queso que les guste a sus hijos en casa. La idea es darle siempre, por ejemplo, algo más. O sea, consintámoslos, pero también démosles vegetales. Acostumbrémoslos a comer vegetales. Ellos van a ver, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y no es por hablar mal de la luchi, pero la luchi, para los que no saben, es mi mamá. La luchi siempre, yo crecí oyéndola decir que a ella las texturas galatinosas le costaban. Entonces, yo hasta que ya estaba metido en este mundo de la gastronomía, fue que empecé a probar texturas galatinosas como el tuétano, como las ostras y todo este tipo de cosas que no probaba en casa porque a mi mamá no le gustaban esas texturas galatinosas. Entonces, si nosotros estamos educando niños en casa, y estamos diciendo cosas como, ay, no, a mí no me gusta tal cosa y todo. Sin querer los estamos programando, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿ok? Y mire, luchi, que ese patojo le salió galán, así que imagino que absorbía mucha energía también. No, yo fui tranquilo, fíjate, aunque vos no me lo creas, yo fui tranquilo. No, sí te creo, chef. Ajá. Yo fui tranquilo. Una vez, mi mamá cuenta la anécdota, yo no tengo ni, no me acuerdo. Pero pensaban que yo no estaba, que yo no era aquí, no entendía el español en un parque. Una vez unos niños llegaron a decirme si quería jugar, yo era tan tranquilo que solo me les quedé viendo. Y uno le dice al otro, ya viste que te dije que es gringo, no entiende el español. Nada más yo era muy tranquilo, no era el típico niño fregón. Ya después, ya. No sé por qué, chef. Ya después en la adolescencia. Esa es la historia tuya, hay que validarla con la luchi y con la maestra del colegio. No sé por qué. Ya. Esa es la sensación. Ya en la secundaria fue como que compensé todo el tiempo que no fregué cuando era güiro. Ahí ya lo compensé. Todavía, chef. Bueno. Bueno. Te está quedando muy bonito, chef. Ahorita, pues, obviamente, tenés la facilidad de ponerlo de una forma creativa en tu platillo. Bueno, creo que si lo ponemos en estos recipientes plásticos también, si los ponemos de esta forma y los recalentamos en el micro, como tú dices en recreo, va a quedar igual de... Va a quedar igual de divertido, ¿no? Y eso va a ser más atractivo, va a llamar más la atención y no van a que les comen. Ahora ustedes, o sea, en nuestra época, George, no habían tantas cosas, pero ahora hay hasta cortadores de sándwiches con las figuritas de las películas que les gustan a sus hijos. Entonces, tienen hasta ese plus para poder cortarles de diferente manera el sándwich para siempre darles ahí un empujoncito. Pero vean, un sándwichito que yo sé que a los niños les va a gustar, un sándwichito derretido es un éxito, pero empecemos a ponerles vegetales, que se empiecen a acostumbrar a comer sano, que empiecen a hacer un balance. Enseñémosles, enseñémosles. Nosotros, como padres, tenemos que darles el ejemplo y podemos hacer refacciones, miren, impresionantes. Y es cuestión de que nosotros los obliguemos a... Eso es lo importante. Totalmente, Chef. Antes de que terminemos, Chef, tenemos una pregunta de producción. Sabes que también el equipo es muy inquieto y tiene dudas. A ver. Pregunta de 100 puntos. A ver, sabemos si lo sabes o no. Ya me está dando miedo. ¿Para qué dije que sí? ¿Cómo preguntan de qué parte es que extraen el jamón pastel? ¿De qué parte del cerdo? Fíjate que creo que hacen una molienda de carne de cerdo y la sazonan diferente y ya lo hacen así. Por ejemplo, el jamón serrano sí viene de las patas traseras y todo esto, pero creo que estos jamones que tienen esta textura como gelatinosa es porque hacen una molienda, le ponen emulsificantes para que queden todos de la misma manera y los saborizantes para darle el sabor. Muchas gracias, Chef. 100 puntos. De nada, de nada. Bueno, te creemos. Pero bueno. Antes de retirarnos, Chef, un saludo cordial a Lidia Sikank. Ella fue quien decidió pedir esto. ¿Qué fue lo que te pidió, Chef? Me pidió refacciones, ideas para refacciones. Entonces, pues a mí se me ocurre esto. Creo que es una buena manera de inculcar a los niños una manera de inculcarle a los niños el consumo de los vegetales. Y por supuesto, el queso derretido. ¿Qué niño no le va a gustar el queso derretido? Ese es mi tema. Así que ahí están dos ideas para que tú puedas mandar al colegio y puedas ir cambiándoles. Pueden mandarles cuscús. Yo sé que es muy arriesgado decir cuscús con niños, pero prueben, van a ver que les va a gustar. Pónganle esos vegetalitos. Limón y sal. Creo que es una combinación. Por ahí hace unas semanas atrás estaba viendo a la hija de un amigo mío y llegó al restaurante y pidió nachos, pidió limón y pidió sal. Y le ponía sal y limón a los nachos y así se los comió. Y eso era lo único que quería, ponerle limón a los nachitos. Pero bueno, limón y sal es un buen medio para poder darle a los niños y que vayan conociendo poco a poco los vegetales. ¿Algo más que tengas que agregar, George? Para cerrar, Chef, solo recordarles esto, esta petición se hizo posible gracias a que nos escribieron en Facebook. Nos encuentran como Menú para Todos. Nos buscan, nos encuentran, le dan seguir y en cualquier momento interactuamos y nos hacen sus peticiones. Bueno, pues ahí estamos. Entonces nos vemos a la próxima, dos en punto de media, como todos los días, siempre aquí en Guatevisión. Hola, soy el Chef Guayo y este es Menú para Todos. Si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!